Aquí en Nogales el Ayuntamiento dio inicio con una nueva semana de Jornadas Familiares y aquí le presento los detalles. Continúan las acciones del gobierno de la ciudad en la mesa. Tras concluir la semana pasada con el programa Trabajando en tu Colonia, atendiendo problemáticas de infraestructura, este lunes se inició oficialmente en la Escuela de Nueva Creación con las Jornadas Familiares, un programa dedicado al trabajo social con las familias de aquella parte de la ciudad. Es por eso que la mesa, que duró tanto tiempo abandonada, le hemos estado dando un mantenimiento especial para que estén en mejores condiciones. Hace algunas semanas estuvimos aquí con el programa Miércoles Ciudadano, con el que atendimos aproximadamente 143 peticiones. Esta semana que concluyó, terminamos con el programa Trabajando en tu Colonia, en donde llevamos servicios para beneficiar a cerca de 1.100 vecinos. Y el día de hoy, estamos arrancando el programa Jornadas Familiares, que es un programa orientado a fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes, las mejores condiciones de relaciones entre los vecinos de la comunidad, y traer algunos servicios como medicina dental preventiva, traer algunos servicios como atención para sus mascotas, otros servicios como mediación entre vecinos, asesoría jurídica para quien lo requiere. En fin, todo el apoyo que se pueda tener del gobierno municipal, lo estaremos dando durante esta semana, y habremos de concluir con una verbena familiar, en donde se reconoce a quienes nos apoyaron desde los diferentes espacios para poder desarrollar este programa, pero donde también se premia a quienes participaron en las actividades deportivas, y que resultaron ganadoras o ganadores de los primeros lugares. Y son tan importantes para nosotros que traemos estos programas, pero además me acompañan gran parte del equipo del área administrativa del gobierno de la ciudad, y también me acompañan regidoras y regidores del gobierno de Nogales, porque estamos muy interesados en que vayan mejorando las condiciones de los lugares en donde estamos. En el marco del lunes cívico, la directora del plantel agradeció la presencia de las autoridades municipales y solicitó una serie de apoyos necesarios para mejorar el entorno de la institución. Pues hacemos también a nuestro presidente algunas peticiones. Nuestra escuela ahorita está muy bonita porque se ha ido arreglando año con año, y por todas estas ayudas que hemos recibido, pero aún nos falta un poquito más. Nos faltan mesabangos para nuestros niños, porque los que tenemos ya no sirven, o incluso hay niños que no tienen un mesabangos en el aula. Nos faltan libros para formar nuestra biblioteca, y también libros de texto, y algunas otras cosas pequeñitas como pintura, y otros apoyos que se los vamos a hacer llegando. Durante esta semana las dependencias que forman parte del programa estarán trabajando en las escuelas de la colonia, así como en las casas amiga, directamente con los habitantes, para mejorar su calidad de vida, cerrando este sábado con la verbena popular. Les estamos ofertando pláticas preventivas para los niños, que fueron escogidas por los directores, por la problemática que aquí se vive. La mayoría de ellas, de las pláticas quienes las van a impartir, es una BIMIDARE, que son quienes traen temas más fuertes, otros van a ser como el Instituto de la Juventud, hablando sobre la adicción en redes sociales, el problema de las drogas, las consecuencias que pueden tener físicas y legales, son las que también se van a abordar. Temas fuertes, ¿por qué? Porque es una situación que los directores nos comentaron que se está viviendo aquí en la colonia. Es por niveles, obviamente, como se va a estar trabajando en lo que es el preescolar, pues les vamos a dar las pláticas adecuadas a los niños, y pues obviamente respaldadas por el director, que como les comento, ellos fueron quienes las escogieron, que es la temática que realizamos una semana antes, para que ellos decidan qué pláticas trabajar con los niños, con los jóvenes y adolescentes, y en la prepa municipal en ese caso también. Y bueno, pues lo que también nos toca por fuera de la colonia, que es visitar los hogares, casa por casa, por parte de las diferentes instituciones que aquí laboran. Informó Claudia Gómez.